Hablamos de la sonrisa porque hoy, hoy es su día, una fecha para recordar los motivos y los beneficios de sonreír. A ver si alguien toma nota. Mira, justo estoy escribiendo. Primer viernes del mes de octubre, día mundial de la sonrisa. Y... ¿al mexicano qué le hace sonreír? Estar aquí con mis amigos, divirtiéndome, relajándome. A mí me hace sonreír mis amigas y mi familia. Pues el deporte, pues los niños. Risas, carcajadas, sí. Pero ¿cuánto cuesta mantener una sonrisa bonita? Ok, para una sonrisa buscamos primeramente la limpieza, blanqueamientos, tratamientos de ortodoncia y carilla. La limpieza tiene un costo de 600, 800 pesos aproximadamente. Las carillas pueden ir de 6 a 8 mil pesos. Los tratamientos de ortodoncia también dependen de los materiales y el lugar donde te lo hagas. Van a oscilar un inicio entre 6, 8, 9 mil pesos y mensualidades. 9 de cada 10 mexicanos viven con daños en la salud bucal. Y es que a decir de los especialistas, al paciente le preocupa más la apariencia que el problema de raíz. En un porcentaje, el mexicano está más preocupado por la estética, de un 60%, 70% a la salud. En la salud sí está enfocado el 30, 40%. Muchas veces llega el paciente pidiéndote que les alinees los dientes o que les pongas brackets cuando tienen una enfermedad periodontal muy severa. Solo 3 de cada 10 mexicanos acuden con regularidad al dentista. Quienes no lo acostumbran, asisten en promedio una vez cada 8 años. ¿Cuándo deberían de ser? Al menos dos veces al año. Sí voy, pero creo que deberíamos de ir con más frecuencia. En mis tiempos no se cuidan mucho los dientes. De un tiempo para acá sí se cuidan mucho sus dientes. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.